Música Viejo Villoldo Se fue con tu tango la milonga pura La de hoy Con salones y pisos lutrao Y al tango lo ensucia cualquier caradura con pelo corbate y traje agutado Música Las minas aquellas de las asentadas Ya solo reducen para el carnaval La faca en la liga son cosas pasadas Y al gil Lo pasado le parece mal Ya no se cotizan A las milongueras por las condiciones solas de bailar Hoy las preferidas Son las ventajeras Y las más franchutas para chamullar Y aquellas corridas Y aquellas sentadas Y aquellas quebradas Mmm No pueden hacerse ya sin tropezar Giles a cuadrito Turra a patadas Llenan las sagradas canchas del gotán Y a veces En la noche Cuando cae la noche sobre el organito Mugre de arrabal O en alguna celda Se escucha el reproche del tango Se escucha el reproche del tango Que nunca lo ensució el pigal Viejo Villolto Se fue con tu tango la milonga puga La de hoy con salones y piso lutrao Y al tango lo ensuza cualquier caradura Con cuello corbata Y traje juntado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!